Ay no, Cintia, no me digas que... Cícero, nuevo videíto de tu esposito Joel González 500 visitas en menos de una hora Ay, pero es un idiota Yo le dije que no lo haga Bueno, al menos no salgo yo Eso es lo que tú crees Ojalá no pagues con una edad falsa Siéntate aquí, te tengo una silla Aunque a Fernanda no le gustan las bolillas Sube a mi taxi churro Yo no te aburro, tu viaje es seguro Sube a mi taxi churro Y paga con sencillo, no pagues en duro Sube a mi taxi churro Y no me aburro, aburro Sube a tu taxi churro Te pago más sencillo, si tú me das por favor Sube mi taxi churro, mami, sube mi taxi churro Sube a tu taxi churro, papi, sube mi taxi churro Sube a mi taxi churro, mami, sube mi taxi churro Sube a tu taxi churro, y no me aburro Sube a mi taxi churro Yo no te aburro, tu viaje es seguro Sube a mi taxi churro Y paga con sencillo, no pagues en duro Sube a tu taxi churro Y no me aburro, aburro Sube a tu taxi churro Pero mi verdadera jefa es ella, Fernanda de la Casa Ya tú sabes Ay, Fer, ya Yo no sé qué te sorprendes Y no sé qué te sorprendes Y no sé qué te sorprendes Gracias.